Vamos a seguir viendo esas imágenes dentro de unos minutos, pero antes vamos a otro de los puntos más comunes. En esta esquina, con Concepción Jerónima, se ha producido ya la tercera levantada de la Macarena en esta calle y ya los costaleros se dirigen justamente al giro, a esa revira, como se dice también en Andalucía, porque tenemos que tener en cuenta que esta Macarena es réplica exacta de la sevillana y ese giro, esa revira, es compleja y problemática precisamente por la estrechez de esa calle. La Macarena de momento avanza la banda de música a ritmo de esa melodía, la mece, y los costaleros trabajan para acompañar a la Virgen en su desfile profesional por las calles de Madrid que la va a llevar durante casi tres horas y media por todo el Madrid de los Austrias. La Macarena porta ese manto verde hilado de oro a juego con las túnicas y los capirotes de los más de 250 nazarenos que la acompañan en esta noche de Jueves Santo en Madrid. Comienza el giro, el giro de la Macarena, los varales del palio se mecen a ritmo de música y es un momento complicado, un momento complicado este, como digo, por la estrechez del lugar y por la estrechez de esa calle Concepción Jerónima que ahora mismo comienza a enfilar la Macarena. La Macarena porta nada menos que más de 35 sirios blancos y más de 2.500 rosas. La imagen, una de las imágenes más esperadas en este Jueves Santo madrileño. Cada vez que la Macarena realiza una levanta, se producen esos gritos de las devotas y de los devotos de ese guapa, 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 tres veces guapa, por eso es la Macarena. Comienza la Macarena a enfilar precisamente la calle Concepción Jerónima. Vemos ese hermoso plano que nos ofrecen nuestros compañeros de organización, enfilando la calle y comenzando a desfilar en esta estación de penitencia por las calles de Madrid, Julio. Son imágenes que emocionan, imágenes que sobrecogen la Macarena en el Madrid de los Austrias. En su giro, tal vez más difícil, es lo que están viendo en la parte izquierda de su pantalla. En la derecha, tienen a María Santísima del Dulce Nombre, que ya se encuentra un poco delante en la calle Cordón. Teresa. ¿Ya? ¿Ya? Sí, Teresa. Adelante. Hola, pues Julio, nos encontramos todavía en la calle Sacramento. Estamos esperando el paso de la Virgen Santísima. La procesión de Jueves Santo aquí en Madrid. La colegiata de San Isidro queda muy cerquita, queda muy cerquita de donde nos encontramos en este momento, esperando, como digo, la llegada, la entrada de la Macarena en esta puerta cerrada. A unos escasos metros nos encontramos de la que ha sido el punto originario, el punto originario de esta procesión de Jesús el Gran Poder y Santísima Esperanza de la Macarena. En estos momentos, la Macarena ha parado, se ha hecho una parada en la calle Concepción Jerónima, a punto, como digo, de entrar en puerta cerrada. Y es el momento de que los costaleros, esos 35 costaleros que portan este paso, descansen, tomen resuello y los miles de devotos que la acompañan, pues comiencen a aplaudir este momento del paso. El momento en el que comienza de nuevo a andar, a procesionar a ritmo, lento y pausado, como meciendo a la Virgen la Macarena. A punto, como decimos, de entrar en puerta cerrada. 250 nazarenos y otros tantos penitentes acompañan a la Virgen en este desfile profesional por Madrid. Las que estamos viendo esta tarde de Jueves Santo por el centro de Madrid, en el Madrid de los Austrias, con Jesús el Pobre, con María del Dulce Nombre, con Jesús del Gran Poder y con la Esperanza Macarena. ¡Gracias! ¡Gracias! Imágenes emotivas de lo que está sucediendo este Jueves Santo en el centro de Madrid. Dentro de unos minutos volveremos.